¡Suscríbete al canal! No, tampoco tanto. Mirá, tengo dos valijas mías, más otro medio bolso y después dos valijas de mis tres hijas. Profesionalmente, ¿cómo viene el 2016? Muy bien, por suerte, con muchos proyectos que están cerrando toda hora entre enero y febrero, como que se arma el año que viene. A full con mi marca de zapatos y carteras cruelty free Nika, así que ya estoy preparando paralelamente la colección de otoño-invierno. ¡Pérame los zapatos! ¡Claro! Te muestro. ¡Qué lindo! Estos son modelitos. Estos son de este año, sí. Estos son de este verano, sí, sí, por supuesto. Así que bueno, a mil. Me gusta venir, vengo con amigos, vine mucho tiempo con mi familia y lo disfruto mucho y por eso lo elijo. En esta oportunidad, ¿con quién viniste? Con un amigo. ¿Te quedás unos días? En realidad llegué el 30, pasé de año nuevo acá y me estoy yendo mañana por la noche que ya al 6 comienzo a trabajar. El placer es mío porque esta ciudad es donde yo debuté en teatro, en el show de mi padre, cuando tenía 11 años, si no me equivoco en el 83, verano del 83. Mi padre estuvo el 72 al 92, 20 años. Muchos de esos años los trabajé. Y antes de llegar arriba del escenario, mi vida era terminar el año escolar, venir a Punta del Este y trabajar para el show. Todo repartía volantes, pegaba fiches. Todo me conozco esta ciudad, te digo, de arriba a abajo, los personajes de antes, los personajes de ahora. Y la verdad que todos estos años que estuve viniendo de vacaciones, o ya sea en verano o vine en invierno, ahora vengo con esta propuesta con toda la ilusión de que ojalá a la gente le gusta. Estamos felices que nos vengan a ver, felices que lo pasen bien, que puedan compartir también con nosotros, que digan la experiencia de Angie Conrad. Tienen una fiesta espectacular, con un día increíble, porque la tarde está maravillosa y acá qué mejor que frente a la playa Manza. ¿Qué es lo que más te gusta de Punta del Este? Las playas, salí a comer, soy un fanático de las degustaciones por doquier. Como por ejemplo, ¿cuál plato es el que te gusta más? Un buen pescado. ¿Un buen pescado? Te voy a conseguir un pescado para vos esta noche. Un buen ceviche, un buen ceviche está muy bien. Con un Punta del Este que explota, como hacía muchos años no se veía, así que feliz por compartirlo. El señor del Café Concert. Bueno, el rey es Carlitos, indiscutido, Carlitos Perciabales, y de él y de otros referentes hemos tomado mucho el Café Concert, que es la temática que más me gusta hacer a mí. El atardecer realmente es increíble, mirando la Isla Gorriti con la puesta del sol, se viene una tarde maravillosa. Las fiestas que se arman acá, no sé si se las ha podido vivir, pero son muy divertidas. La gente viene con amigos a disfrutarlo, pasarlo bien. Las piernas más envidiadas por todas nosotras, cuando dicen, me pones taco, me muero. Cuando me pones taco, exploto. A todos los televidentes de Punta E les mando un gran abrazo y un buen año. Los quiero mucho y ustedes nos ayudan mucho a los artistas uruguayos, así que este beso es para todos ustedes. Te invito a que se queden viendo y se queden hipnotizados con Punta S.